Anteriormente en Soy Regi Show Regi Show, te invito a que te conviertas en una sirena y que pases un día lleno de mucha diversión junto a mí. Atentamente, la niñera Eli. Soy Regi Show Patronitas, estoy en la Ciudad de México y hoy es el evento de Baby Alive, mi linda sirena. Estoy muy emocionada. Como ustedes recordarán, hice una convocatoria para conocer a alguno de ustedes y que me acompañará para conocer a la niñera Eli. Pues la ganadora ya está aquí y la voy a conocer, así que acompáñenme. Miren Patronitas, les presento a Karol. Ella fue la Patronita que ganó. Hola Patronitas. Y bueno, vamos a divertirnos en este evento. Miren Patronitas, les presento a mi amiga Sierra. En una fiesta de alberca no podemos estar así, así que nos vamos a ir a cambiar. Patronitas, ahora sí vamos a cambiarnos. Ahorita salimos. Veinte minutos después ¡Listo! ¡Ya quedamos! Patronitas, estoy nada más y nada menos con Kevin Emilia. ¡Hola! ¿Cómo están? Hola, yo soy la niñera Eli, como muchas ya saben, y hoy van a tener un día maravilloso que jamás van a olvidar. ¿Están listas para empezar? ¡Sí! ¡Sí! Hola, yo soy la niñera. Estamos en una actividad súper divertida con nuestras Bebe Alive, mi linda sirena. Me estoy divirtiendo mucho en este evento y hay muchas invitadas. Mi Bebe Alive también se está divirtiendo, ¿verdad? ¡Sí! Karol, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien. Este evento está muy padre. ¡Sí! Ahora vamos a que nos quiten las uñas. Miren, ¿qué tal quedé, Patronitas? ¡Vale a mi Bebe Alive! Me siento toda una sirena. ¡Vamos! Miren cómo está quedando mi cola que estoy decorando. Tenemos este pescadito, conchitas y una sirena. ¿Cómo vas con tu colita, Karol? Pues bien, casi me tocaron los mismos que tú. Te está quedando muy padre. ¡Wow! Gracias. Pues ya casi está. Ya solo falta esperar a que se seque el pegamento. Miren cómo está quedando. Patronitas, miren, al igual que a mi Bebe Alive, yo también tengo un tutu. ¡Hola, Sofí! Miren, Patronitas, ella es Sofí. ¡Hola! ¡Hola! Ya terminé mi colita de sirena. ¡Wow! ¿Cómo te quedó? Muy bonita, vengan, para que la vean. Vamos a ver su cola de sirena. Miren qué bonita le quedó. Te quedó muy padre. Sí, está padrísima. Me gustó mucho. Y también la tuya. Muchas gracias. Patronitas, ahorita vamos a pasar como a modelar nuestros diseños de la cola de sirena con nuestra Bebe Alive. Vamos a ver qué tal quedaron las colas de las demás chicas. ¿Verdad, Sofí? ¿Están listas? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Patrañitas! ¡Encontré un tesoro abajo del agua! ¡Patrañitas! ¡Miren! ¡Acabo de hacer esta pulsera! ¡Me gustó mucho! Le puse una conchita de mar, un caballito de mar y una sirena. Ahora vamos a hacer un compre y lo vamos a pintar y decorarlo como queramos. Y también nos dieron estas hermosas perlitas para decorarlas. ¡Suscríbete! ¡Miren Patrañitas! ¡Ella es la niñera Eli que nos invitó a esta súper divertida fiesta! ¿Y te gustó? ¡Sí! ¡Me está encantando! ¡Ella ya es toda una sirena! Así que ustedes no se pueden quedar atrás y también tienen que ser una gran sirena. Recuerden, con Baby Alive mi linda sirena lo van a lograr. ¡Mira! 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 ¡Sí! ¿Verdad? ¡Sí! Patrañitas! Ana Emilia está nominada a los Kid Choice Awards en Artista Revelación. Así que voten y voten y voten. Sí, entren a este link y pueden buscar mi foto en la categoría Artista Revelación. Muchas veces voten y cuando les aparezca un cuadrito con unas letritas, ustedes las escriben y ya estarán votando. ¡Voten mucho! ¡Para que Emilia gane! ¡Sí! Patrañitas, me encantó conocer a Karol, pero ya es momento de despedirnos. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien. ¿Te divertiste? Muchas gracias por que hayas venido, me divertí mucho contigo. De nada. ¡Adiós! Así que ya saben, voten mucho por Ana Emilia para que gane. Bueno patrañitas, hasta aquí dejo este video. Espero que les haya gustado. Si es así, regálenme un like. Que se hayan divertido, porque yo me divertí muchísimo y me la pasé súper bien. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina